El técnico de Bolívar vive el partido de un modo intenso. Primero, siempre, siempre con el mismo traje. Ese traje azul se vuelve una escávara para venir a San José, no se lo cambia en ningún partido. Siempre con los mismos zapatos, con la misma pincha al borde del campo, viendo y viniendo de aplicaciones. Otra clave, la botellita de agua. Es importante siempre tenerla. Eso sí, no hay que perder de vista la pelota porque en cualquier momento te puede llegar la magenta. Y la botella siempre sobre la línea que demarca el área del técnico intenso. Insistimos al partido, Beñal siempre está mirando a sus jugadores, hablando, nunca se queda callado. Siempre tiene algo que decir, ya sea el que tiene más cerca en este caso, Caldevila. Su defensa, su medio campo, les grita a los del otro costado. Nunca se queda quieto, Beñal San José arengando. Está siempre con sus jugadores, juega el partido, se lo ve metido. La gente gritaba el bobo Bolívar al bar. El aplauso de él gratifica a su gente con un aplauso. Así vive el partido, el técnico de Bolívar de un lado para otro. Siempre, insisto, mirando el juego, reclamando. Atento absolutamente a todos los detalles. También organiza su cazamata, llamando al médico. El aplauso, las arengas para sus jugadores. No hay error que sea recriminado. Siempre termina con aplausos. Siempre termina levantando el ánimo hasta cuando hay este tipo de jugadas en los que no se pudo anotar el gol. Ese fue el gran tapadón de Eder Jordán. Aplausos para su equipo. Termina el primer tiempo y va uno por uno a saludar a sus jugadores. Beñal San José se queda hasta el último. Es el último en irse siempre del campo de juego. Cualquiera sea resultado. Abrazo a cada uno de sus jugadores. Y en el segundo tiempo sufriendo porque el tiempo también jugaba en contra de Bolívar. Se inclinaba, se ponía en jiflillas. Angustiado con el resultado. Con que no entraba la pelota. Lo vamos a ver sufrir como sufrió durante gran parte del partido frente a Real Potosí. El técnico de Bolívar siempre insiste en todos los detalles. Hasta los laterales. Tiene algo que decirle a quien va a ejecutarlo. Aquí lo vamos a ver sufrir. Después de una pelota que no termina haciendo gol. Vuelve, va, camina, mira al piso. Habla con sus ayudantes. Busca la pelota. Quiere exquisar el juego. Hace de pasapelota. Sufre, le pide a Rudy que le pegue por abajo. Otra vez va a rengar. Sin embargo al equipo ya estaba bastante angustiado. El técnico de Bolívar. Hasta que llegó el gol y la explosión. Siempre el festejo saltando. Se abraza del primero que encuentra. Se colgó de Nelson Cabrera. Sigue el festejo de Beñal San José. Se terminó el partido. La alegría después del 2 a 0. La euforia se tranquiliza. Se serena. Va a darle la mano al técnico rival. También al cuarto juez. Va a buscar a sus rivales. Abrazando a sus caballeros. Beñal San José. A pesar de la entusias de cómo juega. Y después se suma al equipo. Ahí está Beñal San José. Tiene sus jugadores en el medio del campo. Arengando a su público. Y se fue así en el bus. Primera fila. Cantando con los discos. Vengan a San José con el brazo en alto. Saludando a todos. Un bolivarista.